Hola, soy Andrea Linati, soy coach certificada y trabajo como consultora, coach, formadora para empresas y también como coach a particulares. Sobre todo estoy especializada en mujeres entre 25 y 40 años que lo que quieren es mejorar y aumentar su potencial. En su día yo dejé un trabajo en una gran multinacional por emprender mi camino y dedicarme a lo que me apasiona que es, como yo digo, regalar un toque de luz para iluminar el camino a otros. Entonces desde entonces llevo ya casi 3 años y medio dedicándome al coaching y a la consultoría. He trabajado con más de 60 clientes particulares y llevo más de 350 horas de coaching. Entonces, ¿qué puedo ofrecerte? Bueno, aparte de mi expertise y mi especialidad es que, por ejemplo, por en fin, emprendas y tomes las riendas de lo que realmente quieres hacer. A que encuentres trabajo si llevas un tiempo perdida. A que aumentes tu autoestima si necesitas reforzarte. A que encuentres el amor si crees que hay algo que no está funcionando y que puedas atraerlo. A que consigas gestionarte bien y llegar a todo si te sientes desbordada. A atraer el dinero si está siendo un problema. A que encuentres tu camino si estás desorientada. Y a que sepas cómo ser feliz si no sabes cómo. Bueno, esto y mucho más. Y espero que me encantaría que me cuentes tu caso y ver cómo puedo ayudarte. Encantada. Que tengas buen día.